Chiqui News, venga, dale al Chiqui News. Buenas noches, Chiquilicuatres. Nuestro Chiqui Friki está llegando demasiado lejos, eh. Está llegando muy lejos, que es lo mismo que pensó en su día el representante de Paco Clavel, eh. Esto está llegando muy lejos. Esto pasó en el episodio de CSI del lunes. Impresionante. Lo baila lo brother, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano. Y el Chiqui Chiqui se baila así. Uno, el Breaking Dance. Dos, el cruzadito. Tres, el maquillazo. Cuatro, el Robocop. Bueno, y ahora, un documento que difícilmente olvidarán. ¿Se imaginan a Carmen Sevilla haciendo el Breaking Dance? Yo tampoco, hasta que vi esto. Esto tenía que llegar, tenía que llegar. Ojo que yo os restaré, bendito sea Dios, para que lleguen los primeritos. Una lua que anda. Una lua que anda. Cuidado, espera, un momento, un momento, espera, el braga anda. Solo nuestra querida Carmen Sevilla podía decir el Breaking Dance de esa manera. Ponlo otra vez, mira, mira. Ojo que yo os restaré, bendito sea Dios, para que lleguen los primeritos. Una lua que anda. Fíjate, fíjate qué dice. Una lua que anda. Y lo dice con un poco lastima. El vacanda. El vacanda. Los pasos de Carmen van a ser uno, el vacanda. Dos, la ovejita. Tres, cine de barrio. Y cuatro. ¡Fantástico, fantástico! Bueno. Otro documento inquietante. Un amigo dice que Sergio Dalma podría volver a presentarse a Eurovisión. ¿Cómo? Es muy fácil. Este es el proceso. ¡Ya está! ¡Ahí está! Chiquiliga. Vamos con la chiquiliga. Las empresas o colectivos compiten. Bueno, no compiten porque no hay premio. No sé si lo había dicho. Pero bueno, nos mandan en su actividad diaria el mundo chiquichiqui. Hoy vamos a ir bajo el agua. Unos submarinistas nos han mandado una versión. Son el club Mola Mola de Blanes. Que también... No, muy guay, ¿eh? Mola Mola. Vamos a ver los Mola Mola bajo el agua. Uno. El Vicky Man. Dos. El Cuchadito. Tres. El Marcañazo. Cuatro. El Robocop. No. No lo prueben en casa, ¿eh? Bueno, yo creo que después de ver este vídeo, Montilla se va a replantear el trasvase o lo que sea que demonios vayan a hacer con el agua. Ahora están que no saben si decir trasvase o no. No se puede decir trasvase. No se puede decir trasvase. Trasvase. Nunca más. Nunca más trasvase. Fue lo de... Dilo por última vez. Trasvase. Trasvase. Bien, ya está. No lo diremos nunca más. Seguimos hablando de gente a la que le falta oxígeno. Los programadores de Microsoft han diseñado esto. Un emoticono para que puedas usar el... Ahora en lugar de poner estoy ausente, podemos poner estoy con las bragas en la mano. Y todavía hay más. Una empresa de alquiler de coches, se llaman Dapperton Premium, ha anunciado que el alquiler de los coches será gratuito hasta el 23 de mayo si Chiquilicuatre gana Eurovisión. Se la están jugando, ¿vale? Porque ellos dicen, es que no va a ganar. Que no va a ganar, tampoco tenía que representar a España. Vemos al primero que ha ido a alquilar un coche por si acaso. Farruquito. Publicidad y volvemos con Arguiñano, Oteiza, Castosa.